Yee, que buen día hace hoy, hora de empezar con el video. Oh vaya, Kibegot, ¿qué hace por acá? Pues obviamente alguien tiene que venir a mejorar el video. ¿Y como sabías que estaba grabando mi video? Porque dejaste tu video para que te hagan preguntas, a propósito, ya dejé las mías, pero no es por lo que estoy aquí. He venido a traerte un regalo de navidad, para que después no digas que no te doy nada. Oh, es un panetón del anime Sword Art Online, muchas gracias. No, de hecho es un simple panetón de la marca Sao. ¿Entonces no viene con un muñeco coleccionable del anime? Jeje, claro que no. Bueno entonces gracias por visitarme, pero adiós. Oye espera wa-a-a-a-a-a-a-a. Bueno, ahora que se fue puedo comenzar con mi video, bienvenidos todos los que me ven al especial de 3 años de Kirby Master 3. Quiero empezar agradeciendo a todo mi público y suscriptores de estos 3 años, sé que a través de este tiempo he prometido muchas cosas, y muchas no las he cumplido, pero créanme que todas esas promesas son verdaderas, así que no desaparecerán, solo se pospondrán. Y bueno, terminando con las disculpas respectivas, quiero hablar un poco de mi experiencia personal como lo que enero. Admito que hay veces muy difíciles para mi, ya que tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo suficiente, o en mi casa no me dan un tiempo de privacidad para producir mis videos, o incluso hay veces donde le doy más importancia a hacer los videos, más que la que debería darle a cosas que podrían ser más importantes. Es por eso que muchas veces he pensado en dejar esto del canal, pero también hay un lado positivo, diariamente miro los comentarios que me dejan, las críticas, los nuevos suscriptores que aumentan y no paran, cada uno muy diferente y especial para mi, las reproducciones que aumentan cada vez más, y es todo eso lo que me impulsa a seguir adelante, me ayuda a recordar el por qué empecé con este canal, para poder expresarme libremente, y encontrar gente a la cual les guste lo que hago. Entonces gracias por estos años de inspiración, y antes de ponerme más sentimental, es hora de comenzar con las preguntas que me dejaron. Bien, vamos a empezar con la ayuda de tu más guapísimo asistente XD, por cierto miren y acostúmbrense a la nueva apariencia que tengo. Hey mira, aquí están las preguntas de Kibegot, te las pondré primeras XD. Muy bien, vamos a ver y... Pues parece que nos esforzó en las preguntas, pero bueno, habrá que responder. 1, ¿Animes o Caricaturas? Pues la verdad es que me gustan ambos, pero le dedico más tiempo al anime, lo que me hace recordar que he dejado muchas caricaturas en pausa que debería continuar. 2, Superman vs Goku, ¿Quién gana? Creo como opinión personal, que ganaría Goku, porque me gusta, puede aumentar el nivel de su fuerza, y tiene otras habilidades, aunque creo que esta pregunta es para empezar un debate en los comentarios. 3, este es un tremendo spoiler XD. 4, jaja si tienes razón, pero no importa, para la gente que le interese, un dato curioso de mi es que me encantan los spoilers, no me molestan, y si alguna vez tienen uno bueno, no duden en compartirmelo. 4, una pregunta medio retrasada XD. Si tuviera que elegir una sería la de Ax... Bien, ahora las preguntas de Gianca el Geimer, un saludo para él. 1, ¿Por qué elegiste a Kirby para crear tu canal? Pues la verdad es que para crear mi canal, fue algo que ni siquiera pensé, mi mejor amigo que ya abandonó Youtube me lo creó, y a la hora del nombre me dijo que buscara un nombre que me gustara, para que todos me conozcan con el tiempo. Lo primero que se me vino a la mente, que yo recuerde fueron Josie, y Kirby, por ser los personajes con los que más jugaba en el Super Smash Bros. Real, así que elegí a Kirby porque sentí que me identificaba más con él, y así creé el nombre uniéndolo con la palabra Master, porque mi nombre es Max, y me sonaba más original que Master, y puse el número 3 que es mi número favorito. 2, si tuviéramos otro asistente ¿quién sería? Si tuviera otro asistente, creo que debería poner una chica, pero creo que llenarme de muchos asistentes no es bueno, es decir, apenas uso los que tengo XD. Y 3, ¿Cómo se conocieron? Jaja par de maricas. Silencio mente sucia, pues la verdad es que tengo muy mala memoria, pero creo que fue porque te suscribiste a mi canal, y tengo la costumbre desde hace mucho, de ir a ver los canales de mis suscriptores, creo que entonces me gustaron tus videos, y lo demás ya es historia. Y ahora vienen las preguntas de Goku Díaz, a quien también le mandamos un saludo. 1, anime o manga. Prefiero más el anime, porque pienso en por qué molestarme viendo viñeta por viñeta cuando ya está animada, aunque es verdad que los mangas tienen la esencia original, así que leerlos sería lo mejor. 2, tu anime favorito. Mi anime favorito es Sword Art Online, y para no rellenar mucho, solo diré que lo recomiendo mucho, y daré mis motivos en el futuro video de animes favoritos. 3, ¿De quién te inspiraste para ser loquendero? La verdad es que en un comienzo, no me gustaba para nada el locuendo, no entendía cómo podían entender lo que decían, pero fue gracias a Kibegot, y a Vivisil, que me ayudaron a entender, así que me pareció interesante, y ese fue mi impulso para empezar el canal, así que se lo debo todo a ellos. 4, ¿De qué país eres? Soy peruano, un saludo a todos los youtubers peruanos. Y ahora tenemos las preguntas de Mauricio Galaz, a quien también le mandamos un saludo. 1, ¿Cuál es tu consola favorita? Pues no soy de los que hayan tenido consolas muy antiguas, cuando era pequeño solo tuve mi Game Boy, y el Playstation 1, así que tengo más experiencia con las consolas actuales, por lo que debo decir que mi consola favorita es el Wii U. 2, ¿Cuál es tu juego favorito de Kirby? De los que he podido jugar, mis juegos favoritos de Kirby son Kirby Crystal Shards, por la genial idea de combinar los ataques, Kirby Amazing Mirrors, por todo el tiempo que invertí tratando de completar y conseguir todos los trofeos, y el Kirby Triple Deluxe, por los gráficos, las nuevas habilidades, y los minijuegos. Y 3, ¿Cuál crees que es la mejor generación de Pokémon? La mejor generación de Pokémon en mi opinión es la segunda, o sea la de Yoto. Bueno, bueno, ahora me toca preguntar a mí, estas preguntas son de L-chan, un saludo muy grande. 1, ¿Género favorito del anime? Bueno, mis géneros favoritos del anime son Acción, Aventura y Fantasía, que tengan algún otro género extra no me importa, aunque a veces me aventuro a buscar animes de diferentes géneros. 2, ¿Personaje favorito de Pokémon masculino? Mi personaje favorito de Pokémon masculino, siempre ha sido Gold, por la película del anime, el manga, y su historia en el juego. Y 3, ¿Personaje favorito de Pokémon femenino? Mi personaje favorito de Pokémon, pues como no conozco a todas, y me refiero que no me he leído todos los mangas porque eso es muy importante, no te podría dar una respuesta 100% segura, pero hasta ahora, creo que la que más me gusta es Zafir. Y ahora las preguntas de Fantomebost, gracias por preguntar amigo. 1, ¿Qué te parece Kirby con la habilidad fantasma? 2, ¿Qué te parece Kirby? El Kirby fantasma, simple, y adorable, parece muy útil su habilidad de controlar a los demás, aunque su velocidad disminuye si es que no controlas a nadie, y es entendible que no muchos lo quieran usar, porque entiendo que es un poco difícil de conseguir, pero me agrada y me parece una buena habilidad que debió continuar para los futuros juegos. 2, ¿Cuál es tu tipo de Pokémon favorito? El tipo Pokémon que me ha gustado desde siempre han sido los tipos fuego, aunque es muy triste que existan tan pocos que sean verdaderamente buenos, y algunos que sean muy fáciles de vencer, o al menos así lo veo yo, pero nunca dejarán de ser mis favoritos. 3, ¿Y 3, ¿Cuáles son tus temores? La verdad es que soy muy miedoso, y aunque tengo muchos temores, he comprobado que no existe nada que me asuste totalmente como para llegar al punto de desmayarme o llorar, y han habido ocasiones donde he tenido que ser más valiente que gallina, para proteger a mis amigos o gente que me importa, pero si preguntas por mi mayor temor, creo que es mi imaginación, ya que tengo una muy buena imaginación que me permite ser muy creativo, pero al mismo tiempo me hace creer muchas cosas que a veces no son verdad. Ahora las preguntas de Facundo Barbería, que parece que pregunta gracias a las amenazas de Mr. T, XD. 1, ¿Tus 3 juegos favoritos de Nintendo? Si tuviera que elegir 3 de los que he jugado de Nintendo, serían el Mario Kart, el Super Smash Bros, y el Pokémon Hergol. 2, ¿Dragon Ball o Naruto? Prefiero Dragon Ball, aunque creo que Naruto es un mejor anime, pero no me atrae del todo. Y 3, si estuvieras en un Apocalipsis Zombie, ¿Qué Pokémon elegirías? Ja 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 que pregunta más original, pero por siempre elegiré a mi mejor amigo Teplosion, muy aparte de que es mi Pokémon favorito, podría servir para darme calor, tal vez como lámpara, para quemar a los zombies, y hasta podría cabalgar sobre él para ir más rápido. Ahora vamos a ver las preguntas de Leon30.091, un saludo para él también. 1, ¿Qué consolas tienes? Las consolas que tengo, o comparto en mi casa, actualmente son el Wii, Wii U, PlayStation 3, Nintendo DS, y Nintendo 3DS. 2, ¿Te gusta The Dora Life 5? No he tenido la oportunidad de jugar este juego, pero revisé algunos vídeos, y parece un muy buen juego de pelea, con muy buenos gráficos, no muy diferente de otros juegos de luchas al parecer, y algo provocativos para los jugadores. 3, ¿Esta es para Zinacuil? Pregunta si te gustaría evolucionar Aquilaba. Si me gustaría evolucionar, pero es mi amor el que toma la decisión, aunque creo que me quedaré así, porque ni siquiera me saca a entrenar, se queda todo el día viendo anime. Y 4, ¿Te gusta Bayonetta? Tampoco he jugado este juego, pero por lo que he visto, me gustan mucho los gráficos, efectos especiales, y el diseño de los diferentes enemigos con los que peleas en cada nivel, y de los personajes, parece un juego muy interesante. Y aquí están las preguntas de Mr.T, un saludo muy especial a este gran amigo del canal y nuestro. 1, ¿De quién te inspiraste para ser loquendero? Para ser sincero, como ya dije, no era mucho de ver video loquendo, así que nunca me inspiré de nadie, pero si tuviera que elegir a Algen sería Babysil, y Kibegot, porque ellos fueron los primeros loquenderos que conocí, y hasta ahora creo que son muy buenos. 2, ¿Qué otros proyectos tienes en mente? No quiero mencionar los nombres, pero tengo una lista de más de 20 videos que quiero hacer, sin contar las peticiones que son como otros 5 más. 3, ¿Qué anime ves? Veo toda clase de anime, pero para verlo hasta el final tiene que atraerme la historia, los personajes, o algo. 4, Pregunta Random XD Ja 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 no sé cómo responder a esto, pero si quiero agradecerte por ser tan buena persona, apoyarme con algunas ideas, y por convertirte en un verdadero amigo con quien me llevo bien, espero sigas siendo tan genial como eres, y me tengas paciencia con el tema del video XD. Y ahora las preguntas de Wolf99, gracias por las preguntas. Ja ja ja, bueno como que ya me toca, y estas son las preguntas de Lucia Matesco, pero vamos a seguir las reglas, ya que mi amo dijo que solo se podían hacer 4 preguntas, eliminaré 2 XD. Bueno está bien, y recuerden todos, sigan las reglas o no haremos válidas las preguntas. La primera es muy random XD, y la tercera no porque a mi amo no le gusta el fútbol. Así que, 1, Fernanflue juega Germán. No tengo preferencia por ninguno, me gusta ver en muy pocas ocasiones gameplays, pero no quiere decir que desconozca del tema, he visto videos de ambos youtubers, y me abrandan ambos canales, pero aún así no podría preferir a uno de otro porque a ninguno lo sigo tanto como para darle mi voto. 2, Pikachu o Trico? Pues Pikachu, porque sí. 3, Goku o Pikachu? Obviamente Goku, porque puede atrapar a Pikachu en una pokebola XD. Y 4, Youtube cierra cuentas? No sé, nunca me han cerrado mi cuenta ni he visto que cierren una. Bueno amigos, el video ya está quedando algo largo, y se me acaba el tiempo para editar si lo quiero subir, así que dejaré hasta aquí este video, y subiré una segunda parte para terminar de responder las dudas, espero que hayan tenido buenas fiestas, les deseo muchos éxitos para el próximo año, y sin más que decir los veo pronto. ¡Gracias por ver el video!